Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirar a él, dirá al Señor. Gracias por venir a compartir nuestro pan, nuestra mesa, nuestro bar, nuestra tierra, cada luz serán nuestras vidas. Gracias por venir con tu mirada que es la luz, eres bondad, eres amor, porque eres el pastor en la tierra. Porque traes la paz en tus manos, porque eres la gran esperanza, porque guías nuestros pasos. Porque traes la paz en tus manos, porque eres la gran esperanza, porque guías nuestros pasos. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Gracias.